¡Vamos en el set Aradeli! Bueno, Aradeli, la verdad es un gusto tenerte de nuevo acá en el set de Magasix. Cuéntame más o menos qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, hoy día vamos a ver acerca de la depilación hindú. La depilación hindú consiste en limpiar el rostro de vellos, dejarlo limpio, evita las arrugas, evita la irritación y tiene el cutie más limpio y vello. O sea, ayuda también a limpiar, aparte de que te depila, obviamente te quita de pronto esos vellitos que no querés, aparte te limpia también lo que es el cutis. Exacto, así es y es recomendado por los médicos que mayormente se hagan depilación hindú para que no comiencen a salir los granitos por otros métodos de depilación. Como la cera, como la cuchilla, todo eso. A ver, pero cuéntame, ¿duele o no? Hay el mito que la depilación hindú duele bastantísimo. Sí, claro, hay algunas partes sensibles, por ejemplo, en el bozo que duele un poquito, pero en el resto no, en el resto no da mucho. Bueno, entonces, Aradale, empecemos, más o menos vamos a hacer como una demostración súper chiquita para que el público más o menos se dé cuenta cómo es la depilación hindú. Perfecto, ¿vale? Vamos a depilar primero las cejas, primero vamos a ver, ella tiene la forma semirredonda y vamos a darle forma a sus cejas, conforme a su rostro. Bueno, la modelo por el momento no está llorando, entonces no creo que duela tampoco demasiado. O sea, todo el rostro, Aradale, se puede depilar con el hilo. Claro que sí. Pero es recomendable más que todo para el rostro, ¿no? Las piernas de pronto son zonas demasiado grandes. Para eso tenemos diferentes hilos para poderlo depilar, hilos delgados y los gruesos, para todo tipo de cara. Ah, y lo que me doy cuenta, de pronto el público, que no se puede dar cuenta, es que va dejando la piel bastante blanquita, ¿no? Así es. O sea, no solo depila, sino va como blanqueando la zona donde estás depilando. Así es. Más o menos, ¿cuánto te tardarías tú en depilar todo un rostro? En 30 minutos estamos depilando todo el rostro. Todo el rostro. Digamos, una chica que quiera ir el día de hoy a Olivos o esta semana, ¿más o menos cuánto sería el costo de depilación de cejas, bueno, el rostro entero? Bueno, si se quieren ir a depilarse el rostro, ya están los precios, por eso les invitamos para que nos visiten en nuestros locales de San José, Ibalta y Totos. Listo. Entonces también deprende el rostro, ¿no? Porque a veces de pronto hay chicas que tienen un poquito más de bello. Así es. Bueno, la verdad es que veo que es súper rápido. Y bueno, no sé si a la modelo, parece que a la modelo no le duele. Un poquito, dice, un poquito le duele nada más. Lo bueno es que tiene varias técnicas para poder depilar. O sea, no solamente ninguna sola técnica, tiene varias técnicas para poder depilar. En este caso, estamos con una depilación hindú. O sea, vemos que vas cambiando el tamaño del hilo. Exacto. O sea, no todo el rostro se depila con el mismo hilo. ¿Y ese hilo lo traen de dónde? ¿De qué parte? El hilo es un hilo especial. Es un hilo, es un hilo de algodón. Ya, ese es exclusivo de oleosal en mi spa. Ya saben, chicas, si quieren hacerse una depilación, tienen que hacerlo con los profesionales. No vayan a coger ustedes cualquier hilo en la casa y empezar a depilarse, porque pueden maltratar su rostro también. Ya saben que si quieren hacer algún tipo de tratamiento hay que hacerlo con los especialistas realmente. O sea, unas cejas más o menos en unos 5 o 10 minutos estás realizándolas. Así es. La verdad es que Gonzalito, bueno, de pronto si la cámara hace un pequeño zoom en la modelo, vemos que el rostro empieza a quedar un poquito más blanco. Quita como esas impurezas, se podría decir. Y la verdad se ve más blanquito, es como que te limpiara. Está súper limpio y súper, la verdad, súper, está mucho mejor, está súper bella también nuestra... Esto evita que el poro se abra, ¿no? Como que se lastime. Así es. Exacto, más que todo limpia el rostro y evita las arrugas, no arruga la piel. Ok. Bueno, eres el... Más o menos ya creo que todo el público más o menos se dio cuenta cómo es la técnica del hindú. Quiero que invites ahorita a todas las chicas que nos están viendo. De pronto los caballeros también se pueden hacer una depilación hindú o su... Es demasiado grueso. Tanto hombres como mujeres se pueden hacer su depilación hindú, es para todo tipo de... Dama o caballero y no, como les digo, nos pueden visitar en nuestro local de San José para que ellos puedan ir. Yo voy a ir para depilarme la barra, mejor. Claro que sí, están bien invitados todos para que ustedes puedan ir y pues disfrutar de un ambiente muy cómodo y serán bienvenidos. Bueno, Aradeli, la verdad fue un gusto como siempre tenerte acá en el set de Magas y ya saben chicas que si quieren embellecerse un poco más, Olivos Salones Spa cuenta con un montón de especialidades para que ustedes cada día luzcan muchísimo mejor. Aradeli, un gusto, también un gusto tenerte acá. Un gusto para ti, Magén, te invitamos para que vayas y... Claro que sabes que siempre estamos por allá, entonces nosotros nos vamos a un corte comercial. Gracias a Olivos Salones Spa y ya regresamos con más temas. Por supuesto que sí, vamos a nuestra siguiente pausa comercial y retornamos con las llamadas telefónicas. Última parte, última parte de su programa, retornamos con mucho más. No cambia.